Qué rico saludarlos a todos ustedes. Hoy el texto es muy directo y frente al tema de la enfermedad. Muchos de nosotros estamos enfermos y sabes qué es lo que más cuesta de las enfermedades, reconocer que estamos enfermos. Muchas veces pensamos que las enfermedades son solamente las físicas, pero se nos olvida que las graves enfermedades no solamente son las físicas, sino las enfermedades espirituales. Y es lo que hoy el texto nos habla del Evangelio. Nos presenta en este sexto domingo un leproso que se acerca a Jesús y le dice, si quieres, puedes curarme. Y esa respuesta de Jesús es muy viciante, porque esa respuesta de Jesús es para ti en este día. Por eso los invito para que digan conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digan todos, Señor Jesús, me pongo ante tu presencia. Te pido que me acompañes, que me protejas, que abras mi mente y mi corazón para comprender y asimilar tu palabra. Amén. El Evangelio de este día, que es el Evangelio de San Marcos, nos narra claramente ese sexto. Y por eso quiero tres mensajes para este día. Tres. Primero de ellos, reconoce tu enfermedad. Dice el texto que esta persona está valiprosa. A lo mejor usted y yo también podamos estar físicamente bien, pero nuestro corazón está lleno de lepra. Está lleno de dolor. Está lleno de odio, de resentimiento, de acciones y situaciones que nos producen daño, que nos hacen daño. La lepra quizás en esa época era la física, como quizás la vemos hoy, pero la verdadera lepra está en nuestro corazón. Reconozcamos que estamos enfermos. Si en tu relación de pareja estás peleando todos los días, gritas, te enojas, no puedes dormir bien, estás todos los días estresados. Qué pereza el matrimonio, qué horrible es mi esposo, qué horrible es mi esposa. Estás siendo infiel, estás buscando irte o salir corriendo. Muy probablemente hay una lepra en tu relación, hay una lepra en tu vida, hay una lepra en ese momento que estás viviendo. Y ahí es donde viene la primera actitud que hay que tener muy presente. Primera, acércate a Jesús. Acércate a Jesús. Eso hizo esta persona. Se acercó a Jesús. Y muchos desafortunadamente tenemos lepras. ¿Y sabes qué? Nos cuesta acercarnos a Jesús. Nos cuesta acercarnos a Él. Acércate a Él. Si en estos momentos estás experimentando ese dolor de lepra, ese dolor de enfermedad, acércate a Jesús. Conozco personas que están leprosas, con depresión, con tristezas, con aflicciones, con duelos que no pueden superar, con situaciones de odios que guardan por años, por situaciones que vivieron en su infancia, en su adolescencia, y están allí guardando esa lepra y no se atreven a acercarse a Jesús. Conozco a muchos adolescentes que están alejados de Dios. Es más, les dicen, vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios. Y pareciera que ese mensaje de decirte, busca a Dios, acércate a Él, es todo lo contrario de rechazo. Yo no necesito de Dios. Yo no me acerco a Él. Yo estoy bien así, yo me siento bien así. ¿Y sabes para dónde se van a suplir su lepra? En las drogas, en el alcohol, en el celular, en la internet. Están buscando llenar esa lepra, que sana esa lepra, en situaciones que no llenan, que no sanan. Y ahí es donde viene ese mensaje tan directo. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús. Lo segundo, es lo que Él nos recuerda. Y es lo que hace esta persona. Le dice, Señor, si quieres. Si quieres. Es decir, no le impones. No le impones a Dios lo que tiene que hacer. No le impones a Dios lo que debe realizar en tu vida. Pues Él es Dios. Y muchos de nosotros le imponemos a Dios lo que queremos que Dios haga en mi vida. Desconociendo que Dios es Dios. Desconociendo que Él puede darnos mucho más de lo que usted y yo le pedimos a Él. Él le dice, si quieres. Ojalá, hoy usted y yo aprendamos a utilizar esa frase delante de Dios. Señor, si tú quieres, puedes ayudarme con esto. Señor, si tú quieres, puedes sanarme de esta herida. Señor, si tú quieres, te invito a mi casa. Te invito a mi matrimonio. Te invito a mi hogar. Te invito a que vengas y compartas con mis hijos. ¿Y sabes? Si es algo hermoso en este texto de hoy. Lo que Jesús hace. Y es, dice el texto, que no lo rechazó. No le dijo que no. ¿Sabes qué hace Jesús? Le responde esta frase. Y esta es la respuesta que hoy es para ti. Esta es la respuesta que hoy Jesús te da. Si quiero, si quiero, si quiero. ¿Quieres vivir en paz? Deja Jesús entrar. ¿Quieres amar de verdad? Deja Jesús entrar. ¿Quieres perdonar esa herida que estás cargando? Si quiero. ¿Quieres que te perdone ese dolor que cargas? Si quiero. Ey, mira que cuando nos acercamos a Jesús, Él no nos rechaza. Él no te rechaza. Él no te dice que no. Él te dice, si quiero. Acércate a Él. Ven a Él. Ojalá hoy nos acerquemos a Jesús. Hoy lo busquemos. Hoy le digamos, Señor, aquí estoy. Quiero que me sanes. Quiero que me liberes. Quiero que vengas a mi vida y me llenes de tu gracia, de tu bendición. Si quiero. Dios quiere sanarte. Dios quiere liberarte. Dios quiere lo mejor para ti. Joven, hoy te hablo a ti. Hijo, allí que estás peleando con tu mamá porque le estás diciendo que vamos a orar, acércate a Dios. Hoy quiero decirte que Dios quiere ofrecerte una vida de alegría, de gozo, de paz, de verdadera vida. Tristemente, hoy muchos andan buscando gozo y alegría donde no están, donde no se encuentran. Hoy Jesús, hoy Dios quiere decirte, quiero liberarte. Quiero que dejes esa depresión. Quiero que dejes ese estrés. Quiero que dejes de pelear con tu familia. Quiero que dejes de discutir con tu esposa. Quiero que se amen. Quiero que sonrían más. Quiero que disfruten cada día. Quiero que se expresen ese amor que se tienen el uno por el otro. Quiero que seas una familia unida. Quiero que disfrutes, que disfrutes cada momento que te regalo. Quiero que dejes tus celos, tu egoísmo, tu envidia. Quiero que dejes de chismosear. Quiero que dejes de hablar de los demás. Quiero que dejes de estar pendiente de lo que el otro hizo. Quiero que seas una persona que goces y disfrutes cada día. Hoy Jesús nos dice, quiero liberarte. Quiero que seas ese verdadero discípulo mío. A todos ustedes, una bendición muy especial. Y hoy, este mensaje, donde se celebra la jornada mundial de los enfermos, le envío una bendición a todas las personas que están enfermas físicamente. Pero ojalá que este mensaje le reciba a aquellos que están también enfermos espiritualmente. Porque hoy la enfermedad se está apoderando de nosotros. La lepra se está apoderando de nosotros. Y la verdadera lepra consiste en estar lejos de Dios, del que nos da la verdadera vida. Hoy acércate a Él. Esta bendición es para ti. Esta bendición es para ti que estás en ese hospital, en esa cama, en tu casa. Aquel que está encerrado con depresión en su familia, en esa habitación, diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Dónde está Dios? Dios me abandonó. Hoy Jesús viene a decirte, quiero sanarte. Y Él te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiere Jesús darte lo mejor. No lo dudes.